...dando un sueño largamente acariciado, y yo creo que cada vez que nace un sueño, que se puede realizar un sueño, pues es algo que se puede celebrar muchísimo. Entonces, bueno, vamos ahora a inaugurar la exposición, pero antes, pues vamos a darles una pequeña información. Hoy estamos comenzando nuestras actividades de la primera jornada internacional de fomento de la lectura aquí en nuestra Universidad Anáhuac. Hemos querido que no sea solo fomento de la lectura. Le damos la bienvenida a todos, a todas las personas que están aquí con nosotros. Los invitamos a sentarse. Entonces, viene el artista, Marta María. No, no, no hay problema, estoy dando una información. Y estoy invitándolos a todos y agradeciéndoles que estén con nosotros en esta primera actividad de nuestra jornada internacional de fomento de la lectura. Hoy vamos a inaugurar esta tremenda exposición importante. ¿Por qué? Porque hay dos tremendas artistas con nosotros. Está Marta María Pérez y está Aimee Joaristi. Esta exposición, la curaduría de la exposición, está a cargo del crítico de arte, David Mateo, que está aquí con nosotros. Todos somos cubanos. Aimee vino, tuvo la gentileza de venir desde Costa Rica hasta aquí para reunirse con nosotros en esta inauguración de su expo, que también es el día en que comienzan nuestras actividades de la jornada de fomento de la lectura. Para que esta exposición haya sido posible, pues queremos agradecer muchísimo, por supuesto, a la Universidad Anáhuac, por supuesto, a la dirección de bibliotecas y a las especialistas. Aquí está Nancy con nosotros, Nancy Medellín, está Gabriela y están las personas que, está Sabi Mele, están las personas que han, Verónica, personas que trabajan con nosotros y que han estado, bueno, trabajando muchísimo. Y a los agradecimientos de las demás los hará David. Quiero darle el micrófono a David para que deje oficialmente inaugurada nuestra exposición. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta tarde estamos tan felices, no se imagina, estamos muy felices. Todo el espacio quedó lindísimo, ¿no? Bueno, pues, David, por favor. Gracias. Buenas tardes. A título personal, o sea, en condición de crítico y curador, y estoy que con toda seguridad lo hago también a nombre de las artistas, Aimee Juaristi y Marta María Pérez, quiero agradecer a la Universidad Anáhuac, el que nos hayan dado esta posibilidad de exhibir una exposición que más que una exposición es el encuentro, por primera vez, de dos artistas de generaciones distintas, pero dos artistas que de alguna manera han transitado una experiencia cultural como emigradas importante, Aimee Juaristi y Marta María Pérez. Quiero agradecer infinitamente a la amiga y poeta Liudmila Quincoses, que fue la primera persona que, cuando le hablé del proyecto, me dijo, pues, nada, vamos, que estamos armando una jornada por la lectura y creo que no es mejor oportunidad para tener estas dos artistas dentro de la Anáhuac. Todo ha funcionado muy bien, todo ha fluido, no ha habido tensiones mayores que siempre hay en todo este tipo de proceso de curaduría, y yo estoy muy feliz que hayamos ido cumpliendo todas las fases de la curaduría, todo el apoyo y, sobre todo, la disposición que han tenido ambas artistas de creer en la posibilidad de un encuentro, de creer en la posibilidad de un diálogo e interactuar desde distintas manifestaciones como es el audiovisual, la pintura, la instalación, la fotografía, que es la obra fundamental de Marta. Es inmensamente feliz que una figura como Marta María Pérez, con un recorrido histórico importante, ahorita Liudmila decía algo que yo creo perfectamente y reitero, creo que es la artista gubana viva, mujer más importante, que haya accedido a la invitación que le hizo Aimejo Aristi, que conoce muy bien su obra, conoce muy bien su trayectoria, y en conversación íntima conmigo encontramos puntos de convergencia entre las concepciones, las poéticas y los procedimientos de realización de Marta con los de ellas y, sobre todo, en las preocupaciones como persona, como individuo, como ente intelectual. No queda más, entonces, invitarlos a ustedes a que vean la exposición. Cualquier comentario, cualquier interrogante, estoy seguro que las artistas estarían dispuestas a satisfacer y, bueno, una vez más, creo que esté el arte cubano presente en la náhuatl con estas dos figuras es un hecho, para mí, histórico y cultural sin precedentes. Muchas gracias. Nancy, por favor. Nancy, la especialista de la biblioteca. Hola, buenos días a todos, pues antes que nada, agradecerles a todos que nos hayan acompañado y que estén aquí y pues, como nos lo comenta, nuestra poeta favorita, es para nosotros también, a todo el equipo de biblioteca, un honor haber podido realizar esta colaboración, todas las actividades que se están preparando en esta primera jornada internacional de fomento a la lectura, pues son preparadas con mucho amor, con mucho cariño, porque sobre todo la biblioteca siempre ha tenido la convicción que es el lazo principal para acercar a toda su comunidad, a la lectura y a la cultura. Entonces, qué más que este tipo de eventos y una exposición tan importante y tan fabulosa como la que nos están presentando nuestras artistas aquí el día de hoy, para empezar con nuestra primera jornada. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestra primera artista para que nos comparta un poco acerca de su obra. Bueno, a ver, yo desde el principio dije que yo no iba a hablar nada, pero bueno, me están obligando, pero solamente sí agradecerles muchísimo habernos recibido en este importante universidad, agradecerle a Luzmela por la invitación, colaboración de todos en general y agradecer que estén aquí con nosotros, nada más. Y esa luz es tu sombra, es el título de la exposición, es una frase de la importante poeta cubana Dulce María Loinás y fue un poco el eje, el punto poético de conexión entre ambas artistas para el discurso que están de alguna manera presentando acá. Bueno, pues queremos invitarlos entonces para la próxima actividad de nuestra jornada que va a ser el martes 21 a las 12 del día. Vamos a dar la premiación del concurso internacional de cartas de amor Escribanía Dolce. A las 12 del día aquí vamos a tener un ensemble de clarinete, vamos a tener un concierto bellísimo y los estamos invitando y pueden apreciar las obras, van a estar un mes aproximadamente y ahora pues está ya inaugurada la exposición. Yo voy a seguir haciendo cartas para las bibliotecarias que querían sus cartas y muchísimas gracias a todas las personas que han asistido, a todas las que nos están viendo por internet de las diferentes plataformas. Muchas gracias a las artistas, creo que es un honor para esta universidad que estén aquí con nosotros y que hayan hecho este esfuerzo tremendo por mostrar su obra y por regalarnos este momento de arte tan importante. Que sé que el que ve estas obras pues las va a recordar por mucho tiempo, porque tienen ese sello, uno se queda pensando en esa carga que tienen las obras. Así que muchísimas gracias y mucha suerte y mucha buena energía para todas. Bueno, entonces como nos lo comentó Ludmi, damos ya por inaugurada la exposición y los invitamos a que sigan participando en el performance literario y tenemos preparado para ustedes un pequeño break que está aquí a un costado de la exposición y pueden pasar si gustan. Gracias. 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 Gracias.